Hola y bienvenidos a un video más en mi canal, el canal de la tía Vicky Como podrán ver, tenemos un invitado muy especial, no sé si lo reconozcan de... Yo creo que sí se acuerdan de mí, ¿no? Sí, claro, 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 sí, yo lo sé De Valor Reality Lo más importante es suéltos en los cabos conmigo, ahí estuvimos dándolo todo Bueno, yo más quiero porque pues él se enamoró, dices tú No, pero empezamos muy bien también, empezó bien y luego ya me superaste un poquito Pero también has estado más realtis, o sea, antes de entrar en nuestro realtis Estuviste, pues la gente de Monterrey, vas a ver en multimedia, ¿no? Allá me conocen mucho por mitad de mitad Ah, porque es Big Fede Big, Big, Big Fede Allá fue donde empezó, estaba el polémico Adrián Marcelo Allá en el programa, de hecho me enseñó ahí varias cosas ¿Dónde te ibas con él, pues? Pues lo conozco ¿Te seguiste? Sí, claro Ah, besties, pues besties Pues más o menos, no tanto ahí después Pues ahí platicábamos, pero también estaba el de Nigris O sea, pura personalidad ahí, muy chistosa Oscar Eli Ruiz también salió ahí del programa Muy divertido A ver, cuéntanos, tú eres de Monterrey ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 años Ya cumplí, ya estoy creciendo No, no, sí, ya sé, pero puedo seguir aguantando Todavía puedo seguir dando lata Sí, según yo tengo como 19 Espíritu y mentalidad, porque Se está medio pendejito, ¿verdad? Con amor Con amor ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No te echas para atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Es para despistar al enemigo, claro O sea, nunca les debes demostrar tu potencial máximo Hazte pendejo, es mi juego Bueno, también estuviste en la isla con mi amiga Alexia Sí, Alexia Sí Tuvimos nuestra pequeña historia Pero nada que ver, la neta, nada Nada más lo saludé una vez Nos armó y luego nos volvimos a tratar Pero mucha gente Es que he visto que también mucha gente se confunde Porque primero salió la isla Y luego salió sueltos en los cabos Pero primero se grabó sueltos en los cabos Lo que pasa es que la isla Es como en vivo Bueno, no en vivo, en vivo Pero si lo van como Tienes como unas dos semanas Y luego ya se va recortando Como una semana de retraso Por lo que ellos están editando todo Y por temas de clima Pero van pues como a la par Pero si te tienen ahí guardado ¿Y cuál te gustó más? Obviamente el nuestro El nuestro que grabamos ha sido mi favorito 100% mil veces Lo repetiría 300 meses Segunda temporada Vamos en Prime ¿Qué onda? Aquí está tu gente ya esperándonos Ese ha sido mi favorito La neta, me lo posé increíble Y a comparación a la isla Pues ahí sí la sufrías No, o sea Ahí Es que a mí si me gustaría salir en la isla Está difícil Pero a la playa baja Está cabrón ¿En qué lugar quedaste? Llegué a Fusión Y me eliminaron en la última semana O sea, quedé como en de que Aguantaste todo Sí, aguanté todo Y que eran de los No me digas Los desconocidos Que eran los morados, ¿no? Sí me empecé a ver Los primeros capítulos ¿Qué hubiste? Al principio Este, lo estaba viendo Y ahí cuando me quedé dije ¿Ustedes? ¿Por qué? Ah, no te habías dado cuenta No, güey Porque yo lo empecé a ver por Alexia Ajá Porque pues teníamos un grupo De que las amigas de Alexia Donde pues habíamos quedado en apoyar Y publicar Y así, ¿no? Para darle apoyo Y yo cuando me pongo a verlo Vean, ah, te veo Y yo dije ¡Es horroroso! Aparte vestido de soldado, ¿verdad? Sí, ajá Y aparte a mí se probaba onda Porque según yo Por nuestro contacto que teníamos con Amazon No podíamos salir En otros realities O sea, eso era lo que yo pensaba Ya después hablé Obviamente cuando te vi Hablé y pregunté ¿Por qué Fede está en un reality? Y ya me dijeron que O sea, ¿por qué él sí o no? Ajá No, porque pues yo dije Que no nos podíamos Y ahí fue cuando me dijeron De que no puedes estar en un reality Que tenga Ajá Como la temática Parecida Al que estuvimos nosotros Que hubiera sido No sé, a lo mejor Un Acapulco Short O No se me ocurre otro No, pues nada Pero algo así Que sea como de fiesta Ya sabes Entonces yo dije Ay, pues de haber sabido pues O sea, de haber sabido Yo también me pongo las pilas Y me pongo a ver qué pedo Y a ver a dónde me voy No, yo sí les pregunté primero O sea, primero les escribí a Amazon Y les dije Ey, me andan buscando por Turquía ¿Me dan permiso? Órale, vete Y ya Y te pagaban por semana Sí, semana que fueras aguantando Te iban pagando Pues eso después lo platicamos ¿Tipo? Pero ¿Cómo lo que nos pagaban? No, menos O sea, me pagaban menos Por ser desconocido A veces sí decía Como que güey La neta O sea, estos güeyes De los otros equipos Yo he tenido más programas Y más tele que ellos Muy apenas los conocen Y pues me pagan mucho menos Pero bueno, la verdad Ahorita estábamos hablando De que No sabemos si va a haber Segunda temporada Y entonces los cabos Esperemos que sí Sí, tiene que haber O sea, siento que hay muchas historias Que se quedaron inconcretas Sin uno que otro participante O sea, está muy Sí ¿A quién quitarías tú? En ese momento Cel sintió el verdadero terror ¿Qué me vas a quitar? A ver, polémica ya Quiero que la gente empiece Ay, se sabe Ya, ya lo has dicho De verdad, seguro Alexa Lo he dicho mil Claro, lo he dicho mil veces Pues claro, en efecto Alexa Y no por el hecho De que güey me cae mal Simplemente No voy a dejar provocarme güey Por un poodle güey Que le mama la fama güey Ya tengo güey Tú no p*** dejas Digo, si es una razón Que me cae mal Por eso no la quiero Pero también porque Se me hace una persona Que no No estaba como Para ese reality ¿Sabes? O sea, como que No se me hacía Que estuviera A la altura De un reality De desmadre Porque ella era muy calmada Y si uno que O sea, lo que le estaba diciendo Ahorita fue de que güey Siento que Fede Y yo Nos vale madre Totalmente Y tal vez Yamil Éramos los tres Que neta nos valía madre Ser como nosotros somos Los demás Y era como de que güey Ay, van a pensar esto Y tapan aquí Porque van a decir lo otro Y qué pena Y no O qué va a decir mi mamá O Vlad decía De que qué van a decir Mis seguidores O cosas así Y yo dije que güey Qué flojera O sea, para estarte preocupando Para que le quitas la oportunidad A alguien que neta Pudo haberlo dado todo Exacto No, y si ya estás ahí Pues o sea, es solín La neta para mí Se me hacía bien chingón Cada mañana despertarnos Toda la raza ahí Echando hueva Abrir el ref Y ver la casa donde estábamos Y dice que a huevo O sea, lo logramos Estamos grabando Un pinche programa Bien chingón Porque la gente Se piensa que Era como que pura peda Pero no, de hecho Ni siquiera siento que No, pero no te acuerdas Que nos quitaban las botellas A veces Cuando te ponías Un poquito Un poquito Cuando salió la Kiki Cuando salió la Kiki Pero también muchas veces Yo decía de que Güey, no les quiero cortar la peda Y yo llegaba Y me iba a dormir Para que ustedes siguieran pisteando Porque yo dije Güey, si yo voy Van a llegar Nos van a quitar las botellas Yo no tenía peda Si sabes que yo tenía Mi botellita de vodka Siempre las verduras Siempre las botellas Ya nos quitaron otra vez Gracias a Vicky Y yo, bueno No se preocupen No, más o menos Las verduras Se me quitaban mis pistas No te escondes Si nos están grabando Obviamente tu veo que Hay puntos ciegos Hay puntos ciegos Hay mañas Pero para saber Cuál es el punto ciego Güey Le daba la espalda a la cámara Me volteaba así Y me servía Ya antojaron ¿Pero tú qué esperabas del reality Antes de entrar o qué? Pues yo sabía que iba a ser fiesta ¿Cumplió tus expectativas? Eh, sí ¿Concientes que le faltó algo? ¿O que pudo haber pasado algo más? Pues siento que pude haber hecho más desmadre Yo en el reality Porque te casaste Ajá, exactamente Pero en cuestión de cumplir mis expectativas Estuve bien chingón O sea, nos llevaron a los cabos Antros chingones la mayoría del tiempo Pisto Sin pagar nada Sin pagar nada O sea, salías sin cartera Y sin teléfono ¿Estás con nadie a hacer eso? Puedes echarte el desmadre que quieras Si te olvidas de todo Más que nada O sea, te suben hasta el carro Si te pones mal Yo sabía con fuerza Porque estaba acostumbrada a traer bolsa Pero neta en mi bolsa Yo traía un lipstick Y un polvo para retocarme O sea Pero estaba muy a gusto mi padre Yo la verdad Sí hubo momentos donde me aburrí La neta Pero ¿Cuándo? ¿Ya te pasa adelante? No, al principio Al principio que no me acoplaba pues Ya sabes Yo sí me iba a hablar contigo de repente Sí, contigo sí he hablado O sea, siento que tú O sea, contigo fue de la Pues yo creo que contigo fue la única persona Con la que siempre me llevé bien Porque con Ángel tenía mis altas y mis bajas ¿Sabes? Como que de repente Estaba vos siempre Pero de repente No, güey Y de repente se ponían sentimentales Y así Y nosotros nada más Era de que Pues qué onda Ya yo me sentaba con fe Y dije Y no Y luego resultó pues que teníamos amigos en común Entonces era como que No, ay, qué pedo Y puy El compa pu Que lo pasaba diciendo a ese güey Que venga, que venga Pero nunca nos dejó Bueno, a ti si te dejaron invitar amigos A mí no Capatas, esto es injusto Hubieron hecho más de nadie que lo mío de Alexa Ay, lo mío de Alexa Esa es la neta Mis amigos son la mamá Fue súper innecesario ese güey La verdad, o sea Ay, no sé Pero Inclusión ¿Eh? Inclusión, ¿no? Bueno, sé que Pues yo aquí siento que Ajá Pues lo llevaban para Ángel Sí Porque podía que me enfermé Que casi me desbaño en la playa Que yo estaba de que ¿Y qué te pasó a esa vez siempre? Yo me acuerdo que para mí Y cuando ya se te cargué Y todo Te envolví en mi camisa Güey, entonces nada Eso yo creo que nunca lo he contado ¿No lo has contado? No, pero Pues eso es exclusiva para ustedes Yo ya les estaba diciendo Que me sentía mal Porque yo soy una persona que Yo no soporto el aire acondicionado O sea, la refrigeración en mis pies O sea, yo no puedo Entonces En la casa Estaba bien frío Todo y más El aire del baño Entonces yo No me podía meter a bañar Porque me estaba congelando Y salías y temblabas, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que les decía De que Les gritaba a producción De que por favor Le pueden subir al aire Porque tengo mucho frío Y nadie me contestaba No me pelaron Es más, al contrario Creo que le bajaban más Para que se pusiera más frío Entonces yo dije Güey, me voy a enfermar Me voy a enfermar Porque pues güey Estamos agarrando la fiesta La peda Yo no estaba comiendo bien Porque ya saben Que soy muy especial para comer Nada me gusta Entonces pues había cosas Ajá Que cuando no me gustaba la comida Pues yo comía Un plato de papas Y una maruchana Entonces pues digo Güey, obviamente me iba a enfermar Entonces yo me acuerdo Y aparte Súma el alcohol diario Todos los días Y la desnudada Y en los cabos En el día estaba haciendo Mucho calor Pero en la noche Se ponía muy muy frío Y el aire se había prendido Y el aire se había prendido Entonces Este Me acuerdo que Este día de la playa Nos despertamos Y yo me estaba sintiendo Muy mal Yo estaba de que Güey, me siento demasiado mal Fuimos a la playa Y yo no tenía energía Para hacer nada De hecho se acusieron A jugar gol y gol Yo no fue Ajá Yo estaba de que acostaba Así en la arena muerta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me decían De que Victoria De que convive Haz algo Y yo de que Neta no puedo O sea Les decía No puedo Me siento muy mal Danos un rating Victoria Danos un rating Sí De que el rating Se nos está quedando dormido Oye Espérate Y yo No puedo Yo les decía Me siento Pero neta Como que nadie mencionaba Como que nadie me creía Yo creo que Les decía Estamos hablando Más que llamar la atención O no sé Pero de verdad Me sentía O sea Yo me acuerdo Todavía como me sentía Me sentía Débil Mal Tenía No Se caía Se te caían los brazos Tenía calentura O temperatura No sé cómo se llame Entonces cuando ya íbamos saliendo De la playa Cuando ya nos íbamos a subir A la camioneta No sé por qué Nos quedamos parados Como un chingo de tiempo Antes de subir Todo rodeándote así Tuve que denme espacio ¿Quién es? No pero Antes de eso Empecé Empecé así Como que quería vomitar Entonces Ya cuando me vieron así Que ya estaba creada En el piso Que neta No me podía ni siquiera levantar Ahí fue cuando dijeron Ah no está moro Si está enferma O sea Sabes De que está moro Pero si hay pedo No es mame O si está enferma Porque Ah porque siempre salimos En una ambulancia De que no podíamos salir Si no estaba en la ambulancia En la ambulancia Y seguridad Y seguridad Y todo Había como nueve canales En el radio De toda la gente Que estaba detrás de nosotros Y salíamos nosotros En una camioneta Y atrás En frente cinco camionetas Y atrás otras cinco O sea Era pues todo el mundo Toda la producción Todo Ambulancia Seguridad Todo Entonces la ambulancia Ya se había ido Porque pues ya nos íbamos Entonces ya cuando llegamos A la casa Ya me llevaron a la ambulancia Y ahí con el paramédico Y el paramédico Me hace una prueba de COVID Porque nos hacían pruebas Ah nos hacían pruebas Nos hacían pruebas Con mi cada semana Cada semana Es verdad O sea es que contento Me puse también Con esos exámenes Yo dije La libre No tengo nada Pero yo no confío 100% en esos exámenes Porque para todos los realities Te los has Pero fue de sangre O sea cuando es de sangre Se me dice que sí es muy Pero güey Yo sé de personas Que han estado En otros realities Las enganza los sex Y regresan acá No que tienen cosas Y aún así van A ver Yo supe de una mora Que tenía Cuéntanos de uno Yo creo que la gente Le gustaría saber Quién es la bono rosa Pero ¿Me puede decir a mí en oído? No lo voy a decir tampoco Pero sí jalo No manches ¿Qué defraudación? Denme mi dinero No Sí Y también más personas Y ahí como que entre ellos Se contagiaron Y de hecho sí salieron O sea hubo pedos en el programa De que la raza Pues saliendo como que Había una enfermedad entre todos Madre Entonces por eso te digo No confío al 100% No pero nosotros Estábamos con Prime O sea era más serio Pues probablemente O sea yo creo que ellos sí Le echaron O sea sí dijeron Vamos a alindar a nuestros muchachos A cuidarlos bien Pues sí pero también Tú salías y güey Te c*** la era O cómo se llame Ira 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 Sí güey O sea esa morra Venía de no sé dónde También el Yamir Que se c*** no sé cuántas Pero usábamos con Noam O sea también Supuestamente Según yo con Alexa No usó Con Ari Tampoco Pero no sé si con las de afuera Ayúsa Y contigo te acuerdo La que dijo que era despedida Que no dije Pero quizá Ah lo de Llevo con los paramédicos Pero son enfermedades sexuales No No Bueno era un paramédico Entonces me hace la prueba del COVID Porque yo sentía así como que tuviera gripe Pero gripe extremo Yo dije Bueno pues a la muerte Si puede ser COVID Pero dije No puede ser tampoco Porque pues ya nos habían hecho las pruebas Y yo no había salido Este positiva Pues total Me la hace Y sale positiva Porque aparte Nomás estábamos el güey y yo O sea no había nadie más Ajá Entonces yo me acuerdo que le dije No le voy a saber Si era producción Güey Paro Y el gato dice Es que tengo que Es que luego sí que hace Y le dije Házmela otra vez Y me dijo Me dijo Sí pues sí puede haber como falsos positivos ¿Sabes? Y también falsos negativos Y lo que tú quieras Este me dice Ok te la voy a volver a hacer Me la hace y negativa Y me dice Te tengo que hacer una tercera Ajá Si me hubiera aguitado Si me hubiera aguitado Si estuviera así Entonces me vuelve a hacer la tercera Y la tercera sale negativa Entonces ya el vato como que reporta De que no Pues salió negativa Me inyectó el vato Y me estuvieron dando medicinas Todas las mañanas De que cuando estábamos Te ayunando de la nada Yo desaparecía Porque me daban de que Victoria Ya te toca tu medicina Entonces me daban de que medicinas Y me daban vitaminas Era para que te relajaras Para que no tuvieras ya Tan agresiva Te daba Yo dije Por segunda vez Estuve en riesgo De irme de aquí Yo creo que la gente Va a querer saber De que pedo Con tu agua de calzón Cochino 100% efectiva Ese pedo si fue verdad Pero la neta Pues se me hizo bien raro Fue madriada de blato Así que dijo Pues ya es que nos gustaba Hacer pendejadas Ven, ven, ven Oh, mi No No salió casi todo Lo de los colchones Que hacíamos No, porque eran puras inmadurez Era pura pendejada Una vez que llené condones Con pasta de dientes Y se los puse a todas las niñas Y a ti no Porque a ti te respetaba mucho Sí, porque yo no me acuerdo de eso Pues se los puse a todas aquí En el cuello Y así Con pasta Bien grosero O sea, cosas groserías Que lo neto Qué bueno que las quitaron Pero eso Pues salió así random Y estuvo bien cabrón Que en el mero momento Pero no sé O sea, yo creo que Obviamente no No fue el agua de canzón Tuvo que ver mucho Mis encantos Ya lo debería pensar Eran mis encantos Pero obviamente No, el público lo sabe Por eso están enamorados de mí En verdad Déjame en los comentarios No te quedan las caras De verdad Este güey Qué pedo No es cierto Pero Pero Cuéntanos O sea, tú desde que llegaste Le echaste el ojo A Celeste O por qué Te clavaste tanto Bueno Me gustó Pues es que Me gustó Sí Me gustaba ¿Te gustan así mucho? Me gustan de todo tipo O sea, también como tú Ay, qué romántico Pero sí Me llamó mucho la atención O sea, cada labios grandes Y así Dije, uff Y desde la primera Ajá Y desde la primera fiesta Pues nos dimos un besillo Y así Se me hizo Pues era chistosa Uy, ya estaba en tu popular Alfe Nomás con un besillo Güey Un revane, sí Con un besillo Sí, caigo La neta, sí Está bien mal eso ¿Y qué pasó después? Ya una vez fuera Seguiste con ella Pues acuérdate O sea, tú estocó Yo sí sé Pero antes de que quieres saber Salimos un poco O sea, sí salimos Enculadillos Hablábamos todo el tiempo FaceTime Sí, te la acosabas pegado a ella Güey, la neta Sí, qué hueva Hicimos un viaje Pero, ajá Yo me acuerdo de ese viaje Que, güey, neta Pues Lar y Vlad andaban Y pues tú y Celeste Y estábamos Pues Ángel, Alexi y yo Y el Yamir Como Yamir y Ben Guadalajara Pues Yamir no se quedaba con nosotros Pero como que de repente Llegaba y así Hacía presencia Ajá, hacía presencia Pero, ajá Yo sí me acuerdo que O sea, tú y Lar y Vlad Todo el día juntos Y tú y Celeste Todos juntos Es de que, güey Sepárense un ratito Yo me acuerdo que le decía a Lar y De que, güey Me ha flojero porque No puedo estar con mi amiga Porque te la pasos mandileando, güey Es que sí No podemos Sí, sí Estábamos muy vinculados Recién de eso Como que apenas Se nos estaba quitando O sea, habían hecho un viaje Parejas en ese caso Para que Hacemos en base a todos Y tú nos ibas a estar Nomás a ustedes Sí Es que eso era Eso era al principio Como la idea Sí, te lo juro Nos íbamos a ir primero A Manzanillo, Celeste y yo Y luego fue Que bueno Mejor vamos todos Y yo pues Jalo, que hay que todo el team Y por eso también Dejé de ponerme Porque pues Viste que en el viaje Pues agarra O sea, la verdad Sí se me pasó la copa Yo ahí un día tarde Pero en el viaje Pues dije Andaba a modo Fiesta así Borracho Pero no llegué El primer día Fue el día que peor Te pusiste Según dicen Y que hice mucha mamada Y yo dije Que bueno que no está Porque yo sí me desespero Yo te hubiera agarrado A ver No, te hubiera reído Porque no te hubiera Cagado O sea, mi idea Nunca es cagapalos De que sí Te hubiera hecho reído Pero ustedes saben Porque pues Creo que Los multaron En el Airbnb Donde se estaban quedando Todo Y la leche También trae un cagadero Todo el mundo me va Como que bien histérico La neta De ese viaje Todos terminamos bien mal Sí En Autor Realities La gente Pues los participantes Salen Y todos Se hayan llevado bien Se hayan llevado mal Todos conviven Y se llevan bien Y así Siento que neta Nosotros somos El único reality Que salimos Y neta Todos Güey Pues o sea Si hubo peleas De que serias No nomás la mía O sea Yo porque hago todo público Y la gente sabe Y yo expongo todo Y mis pedos Y así Pero tipo Fede también tuvo su pleito Con Celeste Lari tuvo su pleito Con Vlad Y también tuvo su pleito Con Yamil Este Lari O sea Yo nomás no le hablo a Alexa Hay otros que no le hablan A más participantes ¿Sabes? O sea Y la gente piensa Que yo soy la odiosa Cuando yo sí me llevo bien Con todos Menos con Alexa Güey Yo ya estoy de que Yo le dije desde la otra vez Yo ya no voy a andar Soportando tus De maleducada Güey Neta No caigas Güey Pero Pero entonces Yo también siento Que la gente ve eso Y dicen Güey Pues que mal feo Que no se lleven También como La producción La debe decir Como porque vamos a Hacer otra temporada Con estas personas Que ni siquiera Se caen bien O sea No sé O sea Porque otros De otros Realmente la gente Convivían más O de que había algún viaje Y se iban todos Al viaje O así También nos faltan Patrocinadores Que nos anden llevando Aquí O se juntan Para grabar También Güey O sea No sé Cosas Sí Yo sí siento También que se ha ido Perdiendo un chorro O sea La verdad Ya no hablamos Nadie De ahí Con Yamir Hablo muy poco Nada más De que lo saludo O así Ángel ya Casi nada Brad 100% Ya está en su onda Va a ser papá De que No sé Como que se quiere olvidar De lo que De ese capítulo Que pues ¿Cómo te olvido? Ay no Porque yo sí le pregunté Antes de Porque después Hicimos otro grupo Pero nos volvimos a pelear ¿No? Qué guapo Fue cuando te pelaste con Celeste Y así Yo no me peleé con ella Este grupo Lo hice yo Este año Cuando iba a salir al reality Y pues ya Tampoco existe Ya todos nos odiamos Pero Que iba No nos odiamos Por eso estoy aquí yo Te quiero mucho Y sé qué esperar Pero habla Si le pregunté De que Oye Si hay de una temporada Te gustaría O sea Saldrías O qué El bato de que Sí, sí Si me pagan bien Sí Pero en mi mente Fue de que Buen Al caso Una Pero la verdad No se me hace quedar Black honestamente Sin ofender Y pues ahora sí Que me diga más vibrosa Porque no se me hace Que él tampoco Haya aportado mucho Se me hace que Él tenía una cura Muy pendeja Muy inmadura La verdad Era divertido O sea Porque tú también Estás siempre Te fui bien inmaduro Pero eso Está con Estás chistoso Que quieres que sea serio El programa todo el tiempo Y cada vez Pegando a la mamá O sea Hay que hacer reír a la gente Más maduro Se hubiera enojado Cuando seguía Kim aquí A la No mames A mí no se me hacía Como tan buen elemento De repente Sí como que rescataba De que cuando todos Andamos De que no sigue Pero prendía De repente Una idea Vamos a Dar la iniciativa Daba buena iniciativa Y gas pendejas Pero pues mínimo Tenía la iniciativa Pero yo lo sentía Como muy forzado ¿Sabes? O sea Si te diste cuenta Que al principio Vlad era como que Más extrovertido Y al final Como que Pensaba de que La reflexión del programa Lo que podía tener Que ha de haber captado Que nos valía P Cuántos seguidores Tenía Así que no le vamos A seguir el pedo Nomás por eso El único que le seguirá el pedo Voy ver al Yamir Yo sí te comento De repente cosas ¿No? Sí, sí, sí Yo te hablé ¿No? ¿Te hablaste? ¿Cuándo? Pues yo vi que estabas aquí En México No sé Creo que fui yo O físte tú No, porque yo te hablé No me sorprendería Ay No, así que yo le hablé Pero también es eso Nadie vive en la misma ciudad Sí, todos estamos En puntos bien diferentes Larry está en Canadá Alexa se fue a Miami ¿No? Vlad y a mí de Tijuana Pues tú con Ángel aquí Y yo está Celeste Ay, ahí se me olvidó el nombre No, se me olvidó No, o sea Se me fue la onda Pero no sé O sea Siento que A lo mejor No en conjunto Pero siento que Individualmente Sí tenemos buena relación Unos con otros Es que, o sea Quieres o no Si nos vuelven a juntar A todos Y hay alcohol de promedio Y fiesta O sea, claro Que van a sacar Muy buen contenido Y nos vamos a divertir Un chingo Somos gente que les Bola la fiesta O sea, no estamos Ahí por santos ¿No, verdad? Y si nos vuelves a juntar A ese grupito Yo siento que sí Podrían salir buenas Buenas cosas ¿No? Sí Peleas también Peleas No es que nada Peleas y reclamos Ay, no Pero a ver Honestamente Yo Que toda mi vida He visto real Y que me maman los realities Y que si alguien sabe Realty Soy yo Para que lo pregunten Me maman ver drama O sea El drama Es lo que hace Que una persona Se quede ahí A nadie le gusta Ver a todo el mundo Siempre feliz Aburre Honestamente Por eso También la gente Pues somos México Somos un país Telenove Telenovelesco Telenovelesco Nos mama el drama La acción Y así Obviamente Nos gusta ver putazos Nos gusta ver sexo Nos gusta ver como que todo ya Elevado a la máxima potencia Caos Desastre Sí, para ver cosas leves Pues me pongo a ver Disney Channel Bueno, ya sabes O sea Tú sabes que al momento De estar viendo un reality Vas a ver eso Y drama Y acción Y todo lo que tú quieras Y sexo Si no quieres ver eso No te pongas a ver No te ve otra cosa O ponte a ver la academia No te dejan tus papás No, nadie ve la academia Ni sus familiares O sea O sea Se mamó Rantys calmado Está Y Rantys de fiesta Este era un Rantys de fiesta Obviamente La isla lo pueden ver también De O sea Que es algo más De amor Había mucha pelea en la isla Hay un chingo de drama Con la Julieta Julieta No manches Y estuvo bien cabrón Porque La morra era un caos O sea O la odiaban todos Adentro Era súper problemática O sea La isla no hay comida Y para ti Un pan Es tipo wow Y llegabas a cuenta De que Les están dando pan Les están dando pan Entonces era chismosa Contaba todo Pero la producción Como que la cubrió mucho Y la hizo ver como Ay pobrecita Todos contra ella Y el público Todos la están buleando Todos contra ella A ver gente Están imbéciles Como 18 personas Van a odiar a una persona Nada más Porque nada más Investí en un poco O sea Algo estuvo Que estar haciendo Y tú tampoco Te vas bien con ella Pues normal O sea Pero me molestaba Que hacía ese tipo De cosas O sea Era dar problemas Decía los chismes De cosas Que no No tenía nada que ver Y la cubrían Y la cubrían bastante La hacían quedar Como la víctima Pero no manches A mí me odio Un chorro de gente Porque le metí un put**o Sin querer En un juego Es que era un juego De contacto Y ahí fue Yo creo que Mi momento más polémico En toda la isla Literal O sea Estaba así Y el pegabuevo No Es que yo estoy grande O sea Estaba así Pues era Pásate un jarrón Y se me cuelga Y fue como que Pues hazte pa allá O sea No fue Y le metí el madraso Estaba Yore Y esa es actriz ¿Verdad? También le exageró El chorro ¿Pero en dónde la has visto? ¿Dónde? La verdad es que yo Ni sabía de dónde era Yore tiraba palo A todos Los hacía reír Y así Porque se la pasaban Yore y Yore También siempre También que estuvo Contigo ahí en la isla Que ahorita está En la casa famosa Fue Gala ¿No? Dio no aguantó No aguantó Pero se salió ¿No? Sí Estufuimos una eliminación De hecho Este Juntos Y Pero perdió otro amigo Era de carácter De hecho Yo me molestaba Un poco con ella Bueno no un chingo Porque Estás No es que estaba bien caliente Estás en el sol Esperando para grabar Y pues todo acomodado Ya listos Y ella se quedaba Abajo de un paraguas No Todavía no Todavía no Digo No podemos empezar Y o sea Tiraba madriades Y la invitaba mucho Y se enojaba No No yo no voy a empezar Y así ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Pues me sorprende Que usted está aguantando La casa unos segundos Digo Pues es que es más No tiene nada Que ver Estás en una casa Conviviendo con la gente Y así Pero en la casa De los famosos Te despiertas Y vas a la sala Y juegas un juego No me parece Que este chico Sea muy listo Ajá Y tienes toda la comida Que quieras Acá es Despiértate En la tierra Y maneja un chingo Y espérate A que graben Y espérate A que se ten las cámaras Dormir en el piso Me dijo también Alexia Que tipo Ya ves que los llevan Como a diferentes ciudades Ajá Que vas en camionetas ¿No? Que son como tipo 12, 14 horas De estar en un carro En lo que llegas A otra locación Sí, me tocó 18 horas de camino Una vez A un lugar Así en unas montañas Pero estaba padre Porque Y todo es apestoso Horrible Cuando estábamos En Playa Baja A mí me daba pena Levantar los brazos Porque literal Hacía así Y gedía el camino Y los dientes ¿Se pueden lavar o nada? Los dientes sí Nomás los dientes Solo los dientes Y no tienen nada más Ajá Rastrillo, nada No, la barba Yo la tenía así De náufra Y no hay así como De que de repente De que ah Pueden ganar Sí, sí, sí O sea era Playa Baja Baja, media Y alta Y baja era Tú estás en la mierda Una semana Y alta Tenías chef Y todo Y luego había Juegos por aventura Y ganabas comidas Nosotros nos pasábamos Ahí comidas Entre los que estaban arriba Le dábamos a los de abajo Pues por sentido común O sea, estaba bien mamón Te estás muriendo de hambre Y vas a competir Nadie se enfermó así De que bueno De que se la tuvieron Que llevar al hospital O algo así Por eso Grave Pues yo No, de hecho Yo me rompí la mano Y les valí madre O sea, me inyectaban Cortisol El hombro también Me tuve jodido Y seguí compitiendo O sea Me picó una hormiga Bien cabrón El primer día En el desierto de Capadocia Entonces me hizo Un moretón En todo el abdomen Así horrible Me hicieron una Me ponían crema Y me ponían de que Tómate esta pastillita Qué miedo Y ya Y la neta pues dije Pues yo me metí a esto Ya sabías de lo que Ajá También Pero había gente Que era bien ridícula O sea Los famosos O sea Los Ya la gente Me imagino que aparte Que en sus contratos Ponen como Más como cláusulas Ajá Pues es para armas Aparte Obvio Y que aprendiste de esto A valorar Cabrón O sea Bien cabrón Yo me lo puedo pasar bien En donde sea O sea Ya no me quejo Casi de nada De que Una experiencia Bien chingona La verdad O sea Si te gustó Sí La verdad es que cero Me arrepiento Me hizo pues como Pues aguantar más O sea Si puedo aguantar Reísame la pela Lo que sea O sea Puedo estar en un bosque Puedo vivirme Pues tres meses O donde sea Pero ¿Cuánto tiempo penaliza? Aparte es un chingo de tiempo ¿No? Fueron tres meses Mira Y te quitan igual el teléfono Te quitan todo Ahí sí me afectó más Cuando agarré el teléfono La primera vez Te borra tu whatsapp ¿no? Sí Los mensajes Te borran No te llegan Pero Me tardé como Treinta minutos Porque veía el teléfono Y me ardían los ojos Me quemaba La luz del celular Y tenía que ponerlos Pero que hubo el detox Wey La ventana No Pero cabrón Y sin pistear Y sin mugrero Y sin nada No te las hacían cientos Ni nada Con alcohol No Una vez nos ponían O sea Nos ponían musiquita Y así Pero sin alcohol O sea Era pura mental Estaba Eso Pero sí Sí me gustaría Siento que Si te haría Un super reto Pero sí Sí me gustaría Participar Yo creo que Sí lo harías bien Te desesperarías Y habría mucha queja Pero si habría No sea queja El promedio Pero de competitiva No Pero si te das Wey En nuestro reality Todo no se quejaba Yo lo único que me quejaba Era del aire Wey Porque es algo Que se puede controlar ¿Sabes? Sí Nomás bájenle un poquito Sí Wey Bájenle Lo que sea Pero wey Todos se quejaban De que wey Yo a veces no tengo Ningún vicio Ninguna adicción Todos eran de que wey Necesito un cigarro Necesito no sé qué O de que necesito cagar En la carretera Wey Era de que wey Te puedes esperar Acuerdo de la pelinita La del baño ¿Te acuerdas con Alexa? Wey Este es el castrante Wey El castrante De que wey Sí, ya sabes Empatía por favor Empatía por favor Que vamos a largar carretera Wey Que no vamos a tener baño Haces antes O te esperas Porque no por tu culpa Vamos a A cambiar las cosas Ya está programado Sí, wey Ya está gente esperando Están pues sí Entonces si la gente puede decirle Que wey Pichi vieja mamora No sé qué Que se queja de todo Wey Créeme que yo creo que Era la que menos se quejaba De las cosas Menos Y yo ¿De qué me quejé? Dime una queja que tuve yo En el programa Es verdad ¿Cuál? Nomás estuve bien enojado Una vez que no me dejaron Que se quedara una chava O algo así Que estaba Que por qué La conguera Claro Estaba llorando Así que por qué No mames Es verdad wey Sí es cierto ¿Por qué no me dejen? Que se venga Mi wey Pero wey Pero X O sea Ella me cae muy bien De hecho seguimos hablando La luna Exacto Ay lunita Pero a ver Bueno Ya para ir cerrando Esto Esta plática Entre amigos Este ¿Tú sientes que Te haya como Beneficiado En algo real O sea Te subieron los seguidores Te hablo gente Te reconocen la calle Por eso Sí O sea Pues digo Beneficiar me puso Una fiestota Y un recuerdo Chingón para siempre Y en sí De reconocer la gente Sí La neta Más en México Que te haya caído Talmente Que no sé Trabajo ¿Qué sientes que Se haya sido Como que buena exposición? Algo No subía así Que tú digas La gran cosa O sea Subió a lo mejor Como unos 6 7 mil Pero En las calles Sí Más en México Ahora que he estado aquí Sí me ha dicho Más la gente Que sueltos en los cabos Estuvo bueno Y que es una temporada El sombrero Estaba con madre Y eso sí Le gusta a la raza Pero pues siento Que pues me dio Más currículum O sea Idea para seguir Haciendo más realities Porque la neta Es lo que me encanta Y claro Siempre voy a estar Agradecido Con el proyecto Y lo que fue Ya pues ya tu lección De no volverte a enamorar Dentro de un reality La neta Se me hace que eso Sí está medio pendejo Bueno es que Pues no lo puedes evitar También O sea Te dejas A ti también te pasó Tú también Te engulaste Un poquito ¿Tú me dijiste Que tenían algo? No wey jamás Wey ¿Sabes qué? Yo creo que un poquito De cosas que hablar Sí wey Decirle yo De que sabes que Ya estuvo Mejor la dejamos aquí Dile eso Ahorita está plena Sí Hasta sí Sí O sea Es que sí pasa Porque estás encerrado Pues 24-7 Y así Pues no tienes Como que otras Distracciones Para no colarte ¿Verdad? Pero estuve bien O sea Tampoco me arrepiento O sea Le tuve mucho cariño A esta chava ¿Cómo se llama? Miren el tamaño De esos huevos Lo cero Es broma ¿Sabes en dónde Me pasó Que me hayan Recordado En Japón O sea ¿En serio? Cuando salió un reality Yo estaba viviendo en Japón Ajá Entonces sí me pasó Una vez que estaba yo sentada Y nada Pasó un güey Y de que pasa Sí Y yo escuché Que venía hablando español Pero pues Y eso pasa Y se regresa Y me dice Tú eras Y tú estás en Los Cabos Rándome En la calle Así en Japón Y yo sí Obviamente Los que te lo conocen Pues son mismos mexicanos ¿Verdad? Sí Pero Estuve quedado Y ahorita que hace como Dos fines Que fui a Puerto Vallarta Yo creo que Puerto Vallarta Ha sido el lugar Donde más Me han Ajá Porque aquí en Ciudad de México La neta No tanto Casi nada Pero en Puerto Vallarta Sí Y pues obviamente Pues en mi ciudad Que es Mexicali Pues o sea También pues la gente Ya me ubica Pues por otras cosas Porque gracias a ti Estás poniendo Mexicali en alto La esperanza Oye pues sigue sin neta Gente muy cabrona Ha salido de Mexicali O sea Kimberly Loaiza Nos es de Mexicali Victoria Ojeda Victoria Ojeda La tía Vivis Nos es de Mexicali Alguien que Tipo ahorita Ya no hace contenido Pero pues en su momento Que fue en la pandemia Se hizo muy viral Fue Darian Rojas También es de Mexicali El Guzguiri es de Mexicali O sea Neta Así como que siento Que hay mucha gente Que es top top O sea tipo Guzguiri es el top De los podcasts Sí Yo ahorita lo que quiero Pues es trabajo También mi tirada Es como que salir De más realities Pásame el contacto De la isla Para hablarles Sí No Para A ver A ver A ver Todavía la van a volver a hacer Hasta sienta O sea Ahorita ya Ya no va a haber No O un reality Están haciendo otro También de Abandonados En Asia Y así Que nos lleven acá Team Team Suentos De ti A mí Güey Estaría muy cool Luego a mí me aventaron En medio del mar Y tuve que nadar Hasta la orilla Porque no Pues fue el único Los rescató La lancha Ah Dicen que en el de Abandonados Ese de Asia Igual así Los tiraron Al mar Pero en el mar O sea nada De que naden A la orilla Está demasiado miedo Güey Yo no sé nadar Güey Si es cierto No te metías casi En el agua Te ponen un chaleco Me imagino No ¿Ah sí? Ahí está el video en YouTube De hecho BigPed es el único Que logra ¿Y así como un contacto De que güey Si te mueves Es muy tu pedo? Porque si está Muy arriesgado Pues firmas O sea firmas Tienes aseguradora Y todo Y así Pero pues sí Pero pues bueno A ver Y ya para finalizar ¿Qué nos espera De ti? ¿Qué te vamos a ver Póximamente? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pedo? Pues sigo buscando proyectos O sea redes No No Venía un proyecto Aquí en México Pero se me hace Que ya mejor Me voy a regresar A Monterrey No No me convenía mucho Y pues síganme viendo En No me tengo tal Ay ¿Cuáles son tus redes sociales? Ya saben quién soy ¿No? O si les tengo que decir ¿Vale? Ay Caramba Te he visto comunicado Este Me llamo BigFede Pues si me dicen mis amigos ¿Así tú tienes un insta? No O sea es Fede el real Pero si Buscas BigFede Salgo yo ¿Qué dice? Pues bueno Y pues Vamos a mandar a todos ustedes A que vayan a A la página de Amazon Prime Y comenten Que haremos otros En los cabos Una temporada Y que queremos A ver a la tía Vicky Y al BigFede Los demás valen Si escriban Escriban eso Vayan y ataquen La página de Amazon Si porque la segunda temporada Porque lo van a escuchar Ajá Si el público lo pide Puede Puede ahí Que se haga ¿No? Que se arme la machaca Pues se va a saber Y pueden sugerir gente Y así Lo vamos a ver Lo vamos a pensar Si quieren ver a alguien En los favoritos Del público ¿A qué tiempo tendría que estuviera? No sé ¿A quién quitarías? La neta La neta ¿Cómo se llama esta charla? Es cierto No, ella no Obviamente tiene que haber De que algo El reencuentro Ajá El reencuentro Pero pues no sé Yo creo que también Pues creo que Pues Alexia ya tiene Su pareja Y así Pues Vlad ya va a tener Ya va a ser papá O sea Yo creo que Más por su bien Porque creo que Pues no le gustaría No estaría conforme De ver lo que está haciendo Y si te da Pues como problema Con tu chavo O sea Por si ya se limitaba mucho Vlad Antes Imagínate ahora Que güey Que ya va a ser papá Y que ya está O sea Estaría padrísimo Que viniera tipo A lo mejor un capítulo O dos o así Que le caiga Claro Y luego ya nos digan Pues sabes que Raza Ya soy serio Y gracias Ay no, no, no importa No, 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 no No lo miento Y nuevas chavas Los que les interese Ver lo que se pasa En la vida De verdad Siganlo en Instagram Porque güey La verdad que aburrición Ni al caso Pero sin tus nuevas Nuevas amigas Estaría padre Sí Pero pues bueno Obviamente todas Tienen que pasar Por una aprobación Exacto Y la mía Pues ya sabes Síganos Síganos en todas Nuestras redes sociales Queremos mucho Y los queremos ver triunfar Adiós